¡Suscríbete al canal! Que son súper actuales y que yo creo que la gente va a identificar con momentos que ha vivido el país o que está viviendo y luego por otra parte tiene que que cada uno de los personajes somos de nuestro padre y de nuestra madre y que nos vamos a tener que, o sea, vamos a tener que apañárnosla para que la misión salga adelante y salga bien y que el cuerpo de élite no se vea afectado de ninguna manera. Ahí voy yo a los personajes, tú interpretas a José Mari y quiero que me cuentes cómo es. Bueno, José Mari, José Mari yo creo que va a dar mucho que hablar. José Mari es un erchaina, jesuita, que entra al cuerpo de élite, él cree que por mérito propio, pero la realidad no es esa. Y no quiere decir que no tenga un arma secreta que la tiene porque en momentos va a aportar mucha sabiduría y mucha inteligencia que va a salvar el culo al cuerpo de élite y esto es así. Sí, pero sí que es verdad que la parte que tiene que ver más con lo físico, con lo violento que supone hacer misiones fuera, pues se va a ver un poquito verde. ¿Y en qué se parece José Mari a ti? Bueno, yo creo que quizás un poco la inocencia puede ser, que puede que tengamos algo ahí en común y poco más, o sea, poco más. Y entonces, ¿en qué te inspiraste para hacer un personaje tan sumamente diferente a ti? O sea, me baso un poco en lo que leo, es que José Mari verdaderamente a mí no me ha dejado de sorprender. Yo me leía cada capítulo, lo veía terminar y decía, madre mía, o sea, no tenía, o sea, no me lo esperaba por ningún lado. Entonces también es verdad que he ido conociendo a José Mari a medida que a mí me han ido dando los capítulos. Entonces, bueno, lo he ido defendiendo como he creído, pero bueno, me lo estoy pasando muy bien, la verdad. Creo que a mí me ha regalado momentos muy, muy, muy divertidos. He compartido secuencias y escenas con compañeros que me lo he gozado y bueno, que espero que eso se vea a través de la pantalla. En Happy FM nos gustan mucho las anécdotas y queremos saber qué escena ha sido más complicada de grabar a nivel técnico o por qué os ha entrado muchísima la risa y ha sido imposible. Pues mira, hay una escena que aparece en el teaser, que es cuando el personaje de Ana Morgade nos tiene que poner, bueno, como nos tiene que hacer una analítica para ver que todo está bien y yo me desmayo, o sea, José Mari se desmaya porque los objetos punzantes le producen como tal y se marea, es muy aprensivo con ese tema y se marea y se desmaya. Entonces hubo una de las secuencias, o sea, una de las tomas en la que en el desmayo que Octavia y Pujades tenía que estar atento para cogerme, pues no me cogió y me caí de culo y eso ya desencadenó una serie de risas y de desconcentración en general que en las siguientes tomas que seguimos grabando yo ya estaba meado de la risa. Cada vez que me caía, bueno, pues había un momento en el que Canco ya también se acoplaba a mí y me tenía que coger y Canco y yo meados de la risa que no podíamos y estábamos ocultando la cara para no enseñar la cámara y estábamos los dos como cogidos así y partiéndonos de risa así para que no se viese. Fue un poco ridículo, pero nos lo pasábamos muy bien. Y Happy FM es una radio musical y siempre hacemos esta pregunta. ¿En qué se parece José Mari o a qué te recuerda una canción concreta? Alabaré, 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 alabaré a mi señor. Muy, muy concreta. Sí. Pues muchísimas gracias y muchísima suerte con esta nueva serie que seguro que va a ser todo un éxito. Muchas gracias.